Noticia en desarrollo, noticia de último minuto, se trata de una acción ejecutada por la Policía Nacional Civil. Los uniformados aseguran haber evitado el asesinato de un piloto en un sector de la zona 11 capitalina. Efectivamente, se ha logrado la captura de alias La Bruja. No estamos hablando de ningún personaje de Halloween, no, de una peligrosa extorsionista. Vamos directamente con Ligia Toledo a conocer todos los detalles de esa detención. Adelante, Ligia. A estas tres personas que capturaron se les incautaron un arma ilegal, municiones y también una motocicleta. Esto ocurrió en la 6ª calle y 14 avenida de la zona 11, Colonia Carabanchel. Es Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil, quien nos da más información al respecto. La Policía Nacional Civil de la Comisaría 14 logra una importante captura de tres individuos que se dirigían a realizar un ataque armado, aparentemente en contra del piloto de un bus del transporte colectivo. Esta captura se da en la 6ª calle y 14 avenida de la colonia Carabanchel, en la zona 11 capitalina. Se trata de Ronnie Alexander Gámez Gutiérrez, de 20 años de edad, alias El Vago, Dayron Abelardo Escobar Jolón, de 22 años, alias El Chirris, y una mujer identificada como Griselda Leonor Chamalé González, de 50 años de edad, alias La Grace. A ellos se les incautó una pistola calibre 9 milímetros, municiones para fusil y una motocicleta con las placas 119 DTJ, marca Itálica. En la base de datos de la Policía Nacional Civil, a la mujer le aparecen dos antecedentes, el primero de ellos por sustracción propia y el segundo por portación ilegal de arma de fuego. Los tres fueron llevados hacia la torre de tribunales, mientras que la investigación continúa para determinar a quién iban a atacar con esta arma de fuego. Tal como indicó Pablo Castillo, estas personas aparentemente iban a cometer un ataque armado en este sector. Es por ello que aún las autoridades están investigando si esto es verídico. Esta es la información que nosotros le podemos trasladar y con esto yo regreso al set principal de TN23. Importantes capturas que ha ejecutado la Policía Nacional Civil en las últimas horas. Alias La Madrina en la zona 18 de la capital guatemalteca y alias La Bruja en un sector de la zona 11. En ambos casos, la policía asegura haber evitado el asesinato de guatemaltecos inocentes.